Hola, ¿qué tal? Aquí el Dr. San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre aspectos microbiológicos de la listeria monocitógenes. Ya hice un vídeo hablando sobre la listeriosis que está causada por esta bacteria y dejaré un enlace en la parte final del vídeo, en las pantallas finales, por si quieres profundizar más en los aspectos clínicos. Aquí lo que haré será repasar unos puntos fundamentales que creo que pueden preguntar en los exámenes. En primer lugar lo que hay que saber es que es un vacilo. Como se ve en la imagen, por la forma que tiene y que es gram positivo. Gram positivo es porque se tiñe de color azul oscuro, de color violeta, con la tinción del gram. Esto se debe a una capa gruesa de peptidoglicanos que absorbe el tinte, la tinción. Es una bacteria que es anaerobia facultativa. Esto significa que puede vivir con o sin oxígeno. Es intracelular. Esto que significa que está dentro del huésped, se multiplica y sobrevive y esto le da una ventaja competitiva. Es resistente al frío. Es decir, que a temperaturas de 4 grados centígrados, a veces según los libros varía, dicen los 4, 2, 4 centígrados, puede multiplicarse. E incluso dicen que a menos 14 grados y a veces incluso a menos 20 grados bajo cero puede resistir. Tiene lo que llama o desarrolla lo que llaman cohetes de actina. O también le llaman colas de cometa. Esto quiere decir que empieza de forma explosiva a desarrollar o a polimerizar filamentos de actina que se llaman cohetes de actina o colas de cometa por la forma que tienen y le permitirá moverse dentro de la célula en la que se ha introducido. Tiene una movilidad característica, que en inglés llaman tumbling motility, que podríamos traducir como movilidad giratoria, movilidad en volteretas, que es muy característica al microscopio y puede servir para el diagnóstico. Esto es catalasa positivo, es decir, que permite a la bacteria transformar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno y esto sirve también para identificar al germen. También es beta-hemolítico. Esto lo que significa es que produce o causa una destrucción de hematíes que se puede detectar en el agar sangre por el halo que hay alrededor de la zona en donde crece la bacteria. Y también es interesante saber que es el único gram positivo con una estructura que parece un poco como si fuera una endotoxina parecida a la de los gram negativos, aunque no es una endotoxina. Parece ser que es la única bacteria gram positiva que tiene una estructura parecida a una endotoxina en su pared, pero que en realidad no es porque no son lipopolos chivacáridos sino es ácido lipoteicoico. Entonces es un aspecto interesante que podrían preguntar. Muy bien. Hasta ahora hemos explicado los aspectos básicos que hay que conocer, pero cuál es el proceso por el cual la bacteria infecta al organismo y se introduce dentro de las células, como hemos dicho. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, lo que ocurre es que la listeria monocitógenes llega a través del tubo digestivo y entrará en contacto con los macrófagos y también con otro tipo de células como células epiteliales. En el caso de los macrófagos entran dentro del macrófago por la fagocitosis y en el caso de las células epiteliales por una endocitosis mediada por un receptor que interacciona con unas sustancias que se llaman ligandinas que son de la propia bacteria. Lo que ocurre es que se produce una fagocitosis, como se ve en la imagen, que está facilitado por las internalinas, la A y la B. Y una vez dentro del macrófago, en el fagolisosoma, la bacteria lo lisa, lo rompe, gracias a la listeriolisina O y a las folipasas C. Queda libre la bacteria, la listeria monocitógenes queda libre dentro del citoplasma y empieza a multiplicarse. Tiene una proteína de superficie que se llama ACT-A que activará la síntesis de filamentos de actina y que facilitará que se empiece a mover por el citoplasma del macrófago. Estos son los que dan la forma que hemos comentado al principio de cohetes de actina o colas de cometa. Y a su vez este movimiento es el que hemos llamado antes tumbling motility o movilidad giratoria o envoltereta que es una actividad frenética. Esto hace que presione a la célula al macrófago desde dentro hasta entrar en contacto con otro macrófago o macrófagos, contactan los citoplasmas y entra dentro del citoplasma de la célula contigua incluso llevándose parte de la célula anterior. A su vez estos nuevos fagolisosomas en esta otra célula, este otro macrófago, serán también lisados por la listeriolisina O y las folipasas C y así seguirá el proceso. Esto va ocurriendo en el intestino delgado y a partir de aquí se va difundiendo a través del tejido linfoide y de la sangre hacia el hígado o el bazo. El problema es que puede pasar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y también la barrera placentaria dando lugar a los problemas fetales en mujeres embarazadas que también comento en el otro vídeo. Te dejo aquí el enlace en esta pantalla final hacia el vídeo de la listeriosis por si quieres seguir profundizando en los aspectos clínicos y en el tratamiento y hacer un repaso general de la enfermedad. Muchas gracias.